Música Como es de público conocimiento, la escuela está en un predio que se ha alquilado. Cada año se va complicando el tema de espacios y para este año teníamos la necesidad de la construcción de dos aulas en el mismo lugar. El compromiso asumido por quien era en su momento el director de distrito, Germán Lopinto, y también de Brunilda Rebolledo, porque hemos tenido entrevistas con ella, de garantizar la construcción de estas dos aulas. A la fecha de hoy todavía no tenemos fecha de inicio de esa construcción. Las clases comienzan en menos de un mes, porque también está el periodo de ambientación de los chicos y chicas ingresantes a primer año. Y nada, estamos como mamá, somos parte de la comisión por el edificio propio, y hoy, medio representando también a la comisión de parches, decimos, porque seguimos haciendo parches, la verdad es que estamos muy preocupadas porque queremos que nuestros hijos y nuestras hijas transiten su escolaridad en espacios adecuados. ¿Cuál es la respuesta que le dan hoy de lo que vienen planteando? Bueno, la respuesta es que se está trabajando en eso. El tema es que, bueno, lo último que se supo esta semana es que estaba faltando la aprobación, digamos, de la continuidad del contrato de alquiler, de renovar ese contrato que se termina ahora en marzo, que supuestamente eso es lo que sigue retrasando, que ahora ya estaría y iría todo, digamos, por el camino que debería seguir. Pero bueno, nosotros estamos con este tema desde octubre del año pasado. En noviembre ya se le pidió la firma al propietario del terreno donde está ahora la escuela para que aprobara la construcción de las dos aulas y, bueno, lo que no se entiende es como no se previó que en marzo se terminaba. Entonces, todo el tiempo hay algo que aplaza el inicio de la obra, que si bien hay un compromiso verbal, la obra no se ha iniciado, nadie nos da respuestas tampoco cuál sería el programa de tiempos de obra, como para ver si estamos en tiempos o no, y ya un mes de empezar las clases las aulas ni siquiera sabemos quién las va a construir y, bueno, nos tiene realmente preocupados. Y hay otra opción que se está barajando, que sabemos que hay como una intencionalidad, que sería la de dividir el Zoom para hacer otro aula ahí dentro. El tema es que, bueno, ya la mayoría de las aulas no tienen ventilación exterior. Entonces, si le seguimos restando espacio y aire a los chicos, seguimos bajando la calidad de educación que reciben. ¿Ustedes están viendo si hay algún avance con respecto al edificio propio? Sí, en realidad somos de la comisión por el edificio propio. Lo último que hemos hecho fue presentar cuatro proyectos porque ya están dadas las condiciones, en realidad, para que se inicie, si hubiera voluntad política, como siempre. Estos cuatro proyectos, ¿qué significan? Sería abrir el camino y el enripiado, el cerco perimetral, el nexo de agua y la bajada de luz. Esto sería financiado por el IJAN. Está en este momento para que se haga el convenio entre la cooperadora y el IJAN. Tenemos entendido que ahora en febrero estaría el dinero disponible para iniciar estos cuatro proyectos. Por otro lado, la mensura está ya en catastro provincial. O sea, en realidad todos sabemos lo lento que es catastro. Así que también hacemos un pedido a las autoridades y a quienes puedan ayudarnos a que esto avance favorablemente y lo antes posible. A su vez, el Consejo Provincial de Educación nos está pidiendo que el agrimensor tenga una constancia de que esto está en catastro como para iniciar obras públicas y comenzar con el anteproyecto de la escuela. Bueno, o sea, en realidad están dadas todas las condiciones. Parque Nacional ha hecho todo. La Intendencia Municipal ha hecho todo. Ya está la ordenanza que dice que ese predio es para la EPEC 21. Así que en ese sentido creo que los últimos tres meses han avanzado muchísimo. Falta lo otro que es la voluntad política de hacer. Y lo otro es que, bueno, se reactualice el tema de los ticafos que en ese momento eran, creo que eran 11 millones y estaríamos ahora hablando de casi aproximadamente entre 18 y 20 millones y quedaría otro faltante dinero que habría que buscar los créditos necesarios para la construcción.